CONAMIPE reconoció a las entidades del Estado que más compras públicas realizaron a las micros y pequeñas empresas salvadoreñas en el periodo de enero a junio de 2019. Durante estos meses, el Estado ha comprado más de 43 millones de dólares a este segmento de la economía nacional. La pequeña empresa muchas veces es tratada como el problema, cuando realmente son la solución. Representan más del 90% de las empresas del país, emplean la mayor cantidad de los empleados del país, crean la mayoría de los trabajos. Esa es la verdadera fábrica de empleo que necesitamos apoyar. A la fecha, hay más de 1.8 millones de personas en el comercio informal. De estos, 3.600 entraron a licitar con el gobierno, con la ayuda de charlas y asesorías que imparte CONAMIPE. Yo estoy haciendo un trabajo que me han dado el 100%, una entidad gubernamental, y gracias a Dios he ido generando confianza para poder trabajar con las entidades gubernamentales. Y poco a poco, creeré yo que también uno depende mucho de que uno, con esfuerzo y darse esa oportunidad de poder seguir adelante, y que de uno depende la voluntad de seguir creciendo. Entre los bienes y servicios con mayor demanda, en el primer semestre del año están servicios de reproducción, formación empresarial, alimentos preparados y conservados, publicidad, productos de papel, servicios de mantenimiento y transporte. CONAMIPE está estudiando crear una ley para el pronto pago a los empresarios. Estamos ahorita preparando un proyecto que vamos a lanzar en un par de semanas, ya con la Corte Suprema de Justicia, para comenzar a hablar del tema de pago puntual. En el caso de las instituciones públicas, tienen 30 días por ley, pero en el caso de la empresa privada, tienen cumplimiento de los términos pactados en la factura por ley. Pero de repente aparece un documento llamado queda, un documento que no tiene sustancia legal, un documento que es usado para generar una excusa por no pagar el tiempo. El apoyar a las micros y pequeñas empresas está contemplado en el Plan Cuscatlán y es un compromiso del gobierno para que la economía de las familias salvadoreñas mejore. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.